La importancia de la investigación en el turismo resulta necesaria arrancando del hecho de que la actividad turística es dinámica. Ya como lo dije anteriormente, se va desarrollando lo tecnológico, la información y el transporte y de la evolución del comportamiento humano que nos obliga a estar pendientes de estos cambios y mantener activo el espíritu de investigación. Por eso lo que yo le estaba diciendo, la investigación turística no es en un solo momento y listo, más nada. Se desarrolló la parte turística, hice mi emprendimiento, monté la posada, soy gerente de una posada y listo. Tenemos que estar pendientes de esos cambios y mantener activo ese espíritu, porque volvemos y le repito, las personas todas son diferentes, las culturas son totalmente diferentes, los ámbitos son totalmente diferentes, las generaciones son totalmente diferentes. El turismo que se practica generacionalmente hace 30, 40 años, que pertenecemos a la misma generación, todavía en la misma línea, pues no son el mismo turismo que se practica hoy en día. Y les puse ejemplos, el uso de los drones en las personas cuando realizan turismo. Son cuestiones que, detalles que ustedes mismos dentro del desarrollo de esa investigación turística, aplican la tecnología y se dan cuenta de, volviendo otra vez al norte de lo que se quiere. Bueno, la investigación en turismo, ¿qué permite? Permite cuatro puntos, de los cuales tenemos, primero, plantear la solución a problemas y esquemas mercantil ante la competencia, entendiendo los modelos que se siguen para el alcance del objetivo y análisis de referencia experimental de mercados similares locales o extranjeros. Se plantea solución a los problemas, uno de los esquemas mercantiles, los cuales ustedes van a realizar, dar ese posible resultado y solución para la complacencia de las personas, del turista, todo eso lo plantea dentro de la investigación, lo que permite la investigación turística. Segundo, la planificación, planificar y definir políticas que beneficien a todos los sectores que estén involucrados en la actividad turística. Ojo, todos los sectores, hasta la misma comunidad, tienen que definir esas políticas. Hay hoteles, hay posadas turísticas, no solamente aquí en Venezuela, sino en otras partes del mundo, donde las personas, las comunidades que hacen vida alrededor, aparte de que las familias o la misma comunidad, el colectivo trabaja dentro de la misma parte turística, le dan un sentido de pertinencia y pertinencia al desarrollo turístico de esa empresa. ¿Sí? Esas políticas también van en beneficio y en favorecimiento a las comunidades que hacen vida alrededor de esos establecimientos o de esa actividad turística. Tercero, predecir hechos que favorezcan o leerte a la autoridad encargada estableciendo parámetros que ayuden a la toma de decisión en beneficio de la actividad turística. Un ejemplo, ahorita en el marco del posible y futuro y futura apertura de la frontera, me imagino y se tienen que dar cuenta de que va a haber o tienen que haber ya investigaciones turísticas para ese turista colombiano que va a venir más que todo aquí al Thatcher, aquí a San Cristóbal. ¿Cómo lo van a favorecer? ¿Cómo lo van a enamorar, entre comillas, en la actividad turística que nosotros tenemos aquí en nuestro estado? Por decir aquí, ahí ya tiene que haber una investigación y tiene que predecir esos hechos en base a hacia qué norte nos vamos a dirigir con ellos. ¿Sí? Y qué tipo de establecimiento vamos a estar o qué tipo de actividad turística como promotor turístico vamos a desarrollar con las personas. Eso es lo que se espera dentro de la investigación turística. Y de cuarto tenemos emular los modelos de gestión y de promoción de productos similares con el debido análisis de factibilidad. Te vuelvo a repetir, como se lo dije en la clase pasada, el turismo, mire, eso es la punta del iceberg. Cuando ustedes son operadores turísticos o como operadores, sean dueños de la empresa o le trabajan a una empresa, ustedes se van a dar cuenta que es la punta del iceberg con toda la actividad turística de lo que maneja detrás de eso las personas. Un ejemplo, cuando uno es operador turístico en Mérida, bueno, cuando yo fui operador turístico en Mérida, toda la actividad turística, todo el mundo ganaba ahí. ¿Sí? Yo tenía ya los restaurantes donde llevaba a los turistas. Ese restaurante a mí me contactaba, me decía, mire, vamos, se va a cobrar tanto, yo le doy un descuento en tanto. Pero ese descuento, pues, está en vaso para una ganancia para que usted me traiga turistas aquí. Y eso lo pagaba el turista sin darse cuenta, ¿sí? Y el turista ganaba y le complacía porque había una tensión súper personalizada. Y estamos hablando de una época donde no existían estas teorías ni estas cátedras de investigación turística, ¿no? Sino era una época donde se trabajaba empíricamente. Entonces, imagínese el trabajo que hoy en día se desarrolla al emular esos modelos de gestión y de promoción de productos porque el turismo no solamente es el turista que llegue y se le da o se le da el desarrollo turístico que está pidiendo o que pagó, ¿no? Ahí explica muchas cuestiones. Volvemos otra vez a la punta del árbol. ¿Qué son esas cuestiones? Propagan la publicidad turística, lo que usted quiere vender, como esos hoteles, esa cadena hotelera donde los mismos hoteles tenían sus propios centros comerciales. Entonces, son esos modelos de gestión que quieren desarrollar esa actividad dentro de la investigación turística. La multisectorialidad en el turismo. Se hace referencia con algunas ciencias tales como la economía, la sociología, las ciencias naturales, entre otras ciencias. ¿Qué quiere decir? Dentro de esta multisectorialidad vemos que la actividad turística desarrolla un sentido muy amplio y donde abarca todas las ciencias. ¿Sí? ¿Qué implica ese desarrollo de esa actividad? Está la economía, está la sociología, las ciencias naturales y, en fin, otras ciencias que puedan ustedes establecer y que, de alguna manera, tienen relación con la actividad que se está realizando. Dificulta establecer un concepto homogéneo y allí la limitación de los investigadores. Por eso es que hoy en día son multiplicidad de áreas y de actividades que se van hacia el desarrollo turístico de cada uno de los elementos que tienen esas actividades que se están ejerciendo con los turistas. De allí la alimentación de los investigadores turísticos al momento de establecer la variable y los instrumentos de medición que definan el trabajo investigativo como meramente turístico. Por eso se establecen varias disciplinas a nivel de todos los campos para este tipo de investigación. Yo colocaría más hasta la parte del derecho. El derecho entraría como una de esas disciplinas y de esas ciencias que a nivel de turismo también, porque tampoco podemos recibir cualquier turista y también dentro de los casos turísticos se presentan situaciones que abarcaría el derecho. El método de investigación en turismo. Como todo investigador, al momento de tener el fenómeno o situación de investigar, se tiene como punto de comienzo el determinar el que servirá el trabajo y que pretende solucionar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que se quiere desarrollar? En ocasiones, el investigador puede tener dificultades estableciendo el título que esté más adecuado a su trabajo, descuidando el objetivo y realizando en ciencias ocasiones un desarrollo diferente al título propuesto. Muchas veces, el investigador está ante un mar de dudas y con información muy escasa. Sin embargo, estas situaciones no son motivos para destacar una propuesta, sino más bien para analizar y establecer cuál es el método adecuado que se debe utilizar. Y yo coloco siempre, ejemplo, esa situación de que, no, el turismo aquí en el Táchira es un turismo religioso, que el turista viene, no, no. Ahí es donde viene ese mar de dudas que todo desarrollador turístico, todo investigador turístico empieza. Ajá, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué turista quiero traer? ¿Cuál es el turista que se quiere tener aquí? Sí, sí, volvemos otra vez en explicaciones en otras clases en otros años. Ese turismo mochilero que comenzó en Europa hace aproximadamente 20, 25 años aproximadamente, es el turismo mochilero que es el turista que paga económico, es el turista que anda, como su nombre lo indica, con una mochila, ¿sí? Y lleva lo esencial, llega a unas posadas, vamos a hablar de Francia, pues, esas rutas, esas rutas de trekking, de caminata, esos collados que se le dicen en Europa, y llegan a una posada turística donde el turista o el mochilero llega con un sleeping, un saco de dormir, lo coloca en un área establecida, no tiene cama ni nada, tiene, pero paga el espacio, ¿sí? Y tiene las tres comidas, pero las tres comidas es, no es un menú variable, no es un menú a la carta, sino todos los días el mismo menú, es el turista mochilero. Y de ahí es donde viene el investigador, qué es lo que se quiere, ¿sí? Igual que los hoteles aquí en San Cristóbal. Hay hoteles para cierto tipo de personas, cierto tipo de economía, como hay hoteles para personas de muy alto nivel, pues. Pero yo conozco aquí un, una persona que tiene varios hoteles y entre esos tiene los mal llamados moteles. Aquí en San Cristóbal, digo mal llamado porque el concepto de motel viene después de la Segunda Guerra Mundial, en los Estados Unidos, que son hoteles, esas posadas de carretera, esa forma de hormiga de carretera, pues usted llegaba y se quedaba en la noche y listo, al otro día salía. Pero aquí se le da otro concepto que no quiero abundar en eso. Pero estaba hablando con él en estos años y él me decía, mira, yo tengo dos hoteles, tengo un motel y tengo un motel, el motel es uno de los hoteles más caros aquí de la ciudad. Bueno, llega cierto tipo de personas, pero el motel a mí, lo que me genera el hotel en un mes, en el motel me lo hace en un día, dos días. Imagínese. Entonces, eso es lo que se tiene, lo que se quiere ver dentro de esa investigación turística, que es lo que quiere establecerse. La investigación turística puede utilizar los métodos de carácter cualitativo o cuantitativo para el desarrollo de los trabajos de titulación en el de la carrera, dependiendo de los objetivos, variables, naturalezas, todo lo que ustedes quieran establecer y lo que se persigue. ¿Cuál es esa investigación cualitativa en el turismo? Cuando aplicamos la investigación cualitativa, cuando la información de un determinado tema es muy escasa en datos numéricos, pero a su vez posee un gran valor descriptivo que no se puede tratar con datos estadísticos. Ejemplo, los mochileros. El trabajo debe seguir un estilo investigativo naturalista en un gráfico de estudio de casos que son técnicas investigativas que calzan muy bien en el estudio de los fenómenos de la actividad turística. Ejemplo, en la época mía, cuando yo me grabé de bachiller, en esos años, habían paquetes turísticos para estudiantes, ¿sí? De fin de año de bachillerato. Y se contrataba un autobús y teníamos la posada y todo. También a nivel internacional, hoy en día estoy muy desactualizado en esa parte, pero como yo lo expliqué en la clase pasada, estaba la guía Atom. Hoy en día es por internet, pero esa guía Atom, la iba a traer hoy para mostrarla, era un libro así, y ya estaban los paquetes turísticos con todos los países, cada página donde iba a llegar ese paquete turístico, qué era lo que usted estaba pagando, la comida, todo, todo. Y entre esos paquetes estaban los paquetes turísticos para quinceañeras, para grupos de quinceañeras. Entonces, fíjense, eso es una investigación cualitativa, ¿sí? Se hace un estudio naturalista, un estudio etnográfico, un estudio sociocultural, un estudio de las edades, a qué es lo que se quiere. Y hoy en día se practica mucho eso. Hay paquetes turísticos hasta de géneros. Hay este... ¿Cómo es navegar este barco, pues? Se me fue el nombre ahorita. Hay este... Bueno, me fue el nombre. Que, este... Tiene paquetes turísticos para ese tipo de género de personas, ¿sí? Y no son de uno o dos días, son de varios días. Entonces, los resultados de esta investigación se dan a base a la observación de la realidad. Esa es la base en la investigación cualitativa. Vamos a ver, ya déjenme buscarlo aquí. Viaje... Se me fue. Cruceros. Los cruceros. Y entre esos tenemos el Royal Caribbean, que es uno de los cruceros más famosos y más, digo, bueno, que se ha mantenido más en la actividad turística, que desarrolló este tipo de actividades, pero en base a estudios, ¿sí? Característica de una investigación turística. ¿Cuáles son esas características cualitativas? La investigación, primero, la investigación está marcada en el nivel de interacción con los individuos. Segundo, la información es recabada y manipulada solo por el investigador, sin intervención de otros agentes. Ellos deben ser prácticos en que ellos mismos deben recabar esa información. Nadie más debe manejarla. Se embarca en el método deductivo. Y por último, es muy profunda y requiere algunos meses para su desarrollo y conclusión. La investigación cualitativa. La investigación cuantitativa, pues es una investigación más menévola, más, por decirlo así, más sencilla. está basada en toda la información numérica y estadística que sostienen de fuentes confiables. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la validez de la información y la cantidad necesaria de la misma. Esta investigación cuantitativa, más que todo, la maneja los estados, ¿sí? En cuanto a los ministerios de turismo. Ellos saben qué cantidad de personas entran, qué cantidad de personas salen, a nivel turístico, hacia dónde se dirigió tal cemento, hacia dónde se dirigió tal. Eso lo hace más que todo el Estado. Y por eso se desarrolla, a nivel de los sistemas de investigación, que uno pueda llegar y consultar, vamos a poner España, cuántos turistas entraron a España que venían con el fin turístico, cuántos se dirigieron a parques nacionales, cuántos se dirigieron a iglesias, cuántos... Eso es esa investigación cuantitativa. De la misma, para no se agredir a su carga informativa, tomando solamente lo que es relevante para el trabajo de investigación. Se utilizan técnicas para reclarar información tales como encuestas, entrevistas, en donde el análisis y la respuesta harán investigar un resultado estableciendo el propósito del trabajo. Más que todo yo recomiendo en ese tipo de investigación las encuestas cerradas. Un sí, un no, para que sea una encuesta rápida. Se marca dentro del método inductivo por la utilización de estadísticas explicando el comportamiento de la población. Como podemos ver, haciendo un resumen de la clase que hemos... que he dado ahorita esta tarde, pues vemos qué es el concepto de investigación turística a nivel de... de... de la Organización Mundial de Turismo. Tenemos que es la investigación en el turismo. Sí. Qué es la investigación en el turismo. El concepto, el desarrollo, esa investigación en el turismo. Qué es lo que nos permite esa investigación en el turismo, que es plantear, planificar, predecir y emular el establecimiento de varias disciplinas para esa investigación. Entre eso está la económica, la sociológica, la natural. Estamos hablando de la natural, el ambiente natural. Y yo le estaba proponiendo que también debería estar esa ciencia del derecho. El método de investigación que debemos utilizar, la investigación cualitativa, los recursos, cómo es, y por último, la investigación cuantitativa. Bueno, señores, espero que hayan comprendido esta clase de hoy. Muy sencilla de lo que es la investigación, la importancia de la misma. Nos vemos en la plataforma, los trabajos poco a poco se están dando y nos veremos en la próxima clase. Traten de venir porque hay una ponderación por la presencia del mismo. Para todos ustedes, buenas tardes. Entonces, en un próximo contacto estaremos presentes. Gracias. 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 Gracias.